¡Será partida en la Copa Velocidad del Caribe! Eric Antonio del Valle está tomando la lantera por fuera Tomasito y a su lado el venezolano Bombazo. Luego está Elena de Troya muy cerca, cuerpo y medio. En el cuarto lugar el mexicano Horitz que se coloca a cuatro cuerpos. Enseguida por dentro consultor, por fuera Mr. Martini. Luego está Royal Spirit. Luego Capo Boloco en el último lugar el ecuatoriano atento. Ya pasaron el poste de los 800, Tomasito el panameño adelante. Un cuerpo de ventaja, en el segundo lugar viene Bombazo. En el tercer lugar por dentro está el mexicano Horitz. En el cuarto lugar avanza consultor por dentro. Por fuera también está Mr. Martini. Se aprestan a girar la última curva en la Copa Velocidad del Caribe. En la punta Tomasito el panameño mantiene un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar Bombazo de Venezuela. Faltando para la meta 350, Tomasito adelante. Un cuerpo Horitz por dentro. En el tercer lugar Bombazo avanza Mr. Martini por fuera. En los últimos 200 de carrera Mr. Martini con fuerza. Se mantiene Tomasito. Mr. Martini un cuerpo. Tomasito. Mr. Martini en segundo. Por fuera Royal Spirit. Royal Spirit a cabeza. Royal Spirit alcanzando. Royal Spirit por fuera. Royal Spirit para Panamá. Royal Spirit con Ricardo Santana Jr. El segundo lugar en esta prueba para Tomasito también de Panamá. El número 6. Tercero al 5. Mr. Martini. Barre Panamá. En la Copa Velocidad del Caribe. Eric Antonio del Valle. Y así llegaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!